Feliz día para todos Nosotros ya andamos listos Ya vamos a la playa Ven mi amor Miren, aquí anda Ariel ya también Aquí anda también, ya listo ¿Por qué te ponen esta gorra así mi amor? Te va a quedar marcado ahí en la frente Ya nos vamos, vamos a ver si encontramos agua Para bañarnos Así que feliz día para todos Y te las grabamos en el carro A ver si caben mi amor Y Ariel va con todo lo que es para acá Para la playa Vamos a ver si cabe esta Si cabe o no Que bueno Yo creo que lo que no va a caber es Ajá, porque pienso que no va a caber amor No, adentro Adentro amor, adentro Lo ponemos adentro Ahí en medio ya Ariel, así A ver Ahí en medio ya Ariel va a tocar Miren Así está el carro por dentro No, acá Mira No, pues así que se vaya amor No nos estorba ni a ti, ni a mí, ni al niño Así que se vaya Así está el carro Por dentro Ahí está el carrito de Don Don Juancho Y a Diana ya va atrás Va emocionado que va para la playa Y aquí va Don Gianni Presento Ok, ya nos vamos A ver si encontramos agua para bañarnos A ver si ya está A ver si ya está bonito para bañarse Porque estuvo bien frío Pero ahorita sí Ya está caliente No más que Allá para donde vamos Este Siempre está frío Está frío el agua Pero siempre se mete uno así Aunque esté helado Yo te veo que llevas sueño Yo ya voy con alergia A ver si no me da mucha alergia En la playa Ya siento bien Ya siento Yo siento que me pican los ojos Estamos con sueño todos O vamos a ir a la playa de Santa Cruz No sé si les dije Es la de Santa Cruz Pero no ¿Vamos a ir a otro? No mi amor Es Santa Cruz Sí Este fue un O fue otro Sí, mi amor Se llama Santa Cruz La playa Ya estamos aquí Que está echando gas Estamos esperando Hola muchachas ¿Cómo están? Y nos vemos en el próximo video Cuando nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 de california tienen que haber no porque es el lado de hombres sí por allá no pero es de mujer pero no hay para niños amor qué bonito donde son para niños o si ahí está lo de niños ahí una camiseta chiquita ahí no estamos aquí pagando los suéteres no tiene hoy está cuando lo mismo a no ahorita vamos a poner porque está frío no entiendo no entiendo no entiendo voy a poner la miedo a mí me voy a poner encima de esa otra porque está frío me voy a poner encima de esta porque es como una camisa mire es mi mochila esto es mi mochila miren esto es mi mochila dice santa cruz california a ver si me quedo es mi mochila y como voy grabando me voy a ver la otra camisa se me va a ver la otra y con el short que ando me quedo grande y es small y ariel también con suéteres miren anda me pararon mi mochila ¿ya dónde están? ya no nos va a dar tanto frío así vamos a caminar y luego se viene de un solo ¿verdad? si anda una niña bien pequeñita ahí oh oh este es un poli wow no mira diciendo hola anda mira diciendo hola anda tal vez ya ha subido otra vez Vamos a comer este Tacos Los nachos Los vamos a comer ahorita Los nachos se ven ricos Amor ¿Y la soda? ¿O habla? No hay servilletas Para limpiar la mesa Van a llegar unos tacos De asada Pizza Nachos ¿Y esa mesa? Nadie Pan Pan nomás Bien saludable Sí, bien saludable Ahorita compartimos todo Comemos de todos los tres Venimos aquí al baño Miren, está adentro Pero miren Qué bonito Qué bonito está Va para arriba, miren Va para arriba Se ve como que fuera real No, no es real No, no es real Miren Miren Ahí viene otra vez para abajo Luego descansa ahí abajo Y otra vez para arriba No, no es real 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 juego y ayer quiere subirse. Vamos a ir allá por la. Vamos a ver los tiques aquí. Y se quedan de cabeza, amor. Se quedan de cabeza arriba. Por eso gritan. ¿A dónde la veo? No va a llegar. ¿Llegó? Sí. ¿Llegó? Sí, mi amor. Llegaste. Están en la línea, ¿no? Ellos, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí, no? Nos vamos a subir a ese. Debemos ir por todo para allá. Miren, allá se va la gente. Ahí, vamos a subir. Papi, ¿se va a ir primero, mi amor? No sé, dice que no podemos ir los tres. Se va a ir Janie primero porque le va a tocar solo. Se va a subir Janie. Siempre mami. Nadie. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Adámate! Ahí viene la silla de nosotros. Hay una, la silla de nosotros. Ahí viene la silla de nosotros. ¿Está bien? Está bien adelante. ¿Estás bien? Estás bien. Está bien atrás. Está bien atrás. Yo necesito levantarte para que te sientas. Oh, oh, yo necesito levantarte, ¿ok? Tu manos. Thank you. Allá está papi. Nos paramos aquí. Las patas de Yadiel. De mami. Y papi está allá. Ya nos vamos. Oh, 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 oh. Me toca el zapato. Ahí está papi. Hay mucha gente ahí, miren. Miren, mami. Miren. Miren. Miren, la riqueza. Miren. Miren. ok, cruza la cámara aquí estoy yo no tengo yo no tengo cabeza no tiene ojos aquí vamos me da miedo sacar mucho la cámara no se me va a caer 17, we're number 17 yes papi number 16 siempre mira vamos a subir a este de aquí vamos a subirnos a este ahí se va la la línea que estamos es aquí no hay ano 5 puntos vente 5 tickets ellos ellos no amor están esperando a la gente que está arriba 7 7 2 1 2 Amárralo mi rey Amárralo mi rey Amárralo 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 Gracias mi rey Mi vuelta Vamos a salir volando la vuelta No sé Siempre me pone nerviosa ¿Por qué? Tal vez por la sensación Vamos para arriba Vamos para arriba No pasa nada amor No pasa nada Vamos para arriba A dar vueltas Así amor Mata de miedo Ya se va a apagar No pasa nada Mira lo que te digo Que ya se sale más No pasa nada 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 Papi ven frente Papi ven frente Papi ven frente Oh my god Uy Yo salí Me paré ¿Estás bien? No pasa nada No se siente miedo, amor, no se siente miedoso, sí. ¿Algo de comer? ¿Algo dulce? ¿Pu'a que se baje la presión? ¿Pu'a que se sube más? ¡Wow! ¡Qué puro dulce! ¿Con sed? ¿La strawberry con chocolate? ¡Strawberry! ¡Sí! ¡Strawberry! ¡Chocolate! ¡Puro chocolate! Y Adiel agarró su dulce así. ¡I want to eat it right now! ¿Esta agarró? Strawberry chocolate. Y él agarró la espuma esa de algodón. ¿Algodón? ¿Algodón, no? ¿No? ¿Tienes decir? ¿Cuántos dólares? ¡Diez dólares una fresita! ¡Nomás por chocolate! ¡Oh! ¡Look at that! ¡Oh! Esos que van como volando, ¿no? No, ya no. ¡Wow! ¡Me robaron, mira! ¡La mitad de la fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, amiga! ¡En camión! ¡Va a tirarle a los que están allá, a los zombies! ¡Ay! ¡Escucha fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¿A cuál le vas a pegar? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Aquí, chicos! ¡No cayó! Vamos a ir para el carro a sacar las cosas para irnos allá a la arena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Hay mucha gente allá en la playa! ¡Sí que vamos a ir al carro ahorita! ¡Mam! ¡Ya llegamos a la playa! ¡Ya puse chancletas! ¡Jajaja! 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 ¡Ya llegamos a la playa! ¡No! ¡No, no hemos llegado! ¡Aquita vamos! ¡Miren! ¡Ya hicimos nuestra casita! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tenemos la sombría! ¡Es por el sol que está haciendo! ¡Ja, ja! ¡No está haciendo el sol pero para estar así tapaditos con nuestro espacio! ¡Ja, ja! ¡Y Adiel aquí! ¡Ahorita se va a cambiar dice! ¡Se va a ir a meterse ahí los viejos que sea porque el frío! ¡Hasta andan niños ahí todos! Para allá es que se vaya más gente Porque como allá están todos los juegos Nosotros nos quedamos aquí para quedar un poquito escondiditos ¿Qué haces mi amor? ¡Y aquí! ¡Todo! ¡No da frío! ¿Una toalla? ¡Vamos! 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 Ya está con frío, Yadiel ¡Ire! ¡Ire abajo! Y miren Yanni Yo no me puse traje de baño porque está frío Pensé que ni me iba a mojar Y nomás ando con el short Pero ya me mojé toda Yadiel me mojó Cuando ando jugando con Yadiel Y Yanni miren Bien bañado Ahí tienen música De aquella casita ya tienen música Se ve que no está haciendo sol pero no está frío ¿Verdad? No está tan frío Y el agua está helada cuando nomás Cuando ando se mete pero después se quita ¿Van a hacer algo ahí? Ya salimos de bañarnos Vamos a entrar a comer aquí En el restaurante mexicano ¿Van a pedir camarones? ¿Van a pedir camarones? Llevo a pedir enchilada Miren la nariz Toda roja Estamos aquí en el restaurante mexicano Vamos a comer Ya estamos hambre Ya nos cambiamos No nos bañamos Pero como nos mojamos Y nos llenamos de harina Estamos esperando cuando traigan la comida Estamos comiendo chips Con salsa Estamos en un restaurante mexicano Yo pedí una jamaica No tengo aquí para que no me vaya a caer Porque miren ¿Cómo está la mesa? Aquí está el casino Sí, mi amor El casino ¿Verdad? El casino Estamos aquí enfrente Este es vidrio Aquí hay un vidrio Más que estamos en la mera calle Miren Ahí está la playa No sé, creo que están dándole algo a los niños, mi amor Vamos a sacar la comida Miren como en la nariz Me dio mucha alergia La familia feliz O quizás es para esto Para el coseterio Ya llegó la comida Enchiladas Quesadilla O naranja Y camarones Pero Yadiel va a comer camarones De ahí con Yadiel Camarones con la diabla Yadiel va a comer camarones Y arroz de ahí Y enchiladas de acá también Qué rico está el camarón Yadiel está comiendo camarones Miren, miren Ya terminamos de comer Miren Yadiel Todos los camarones La quesadilla De Yadiel hasta el plato Lo llevaron ya Y yo toda la enchilada Desapareció Wow Una limosina Una escalade Ok, ya nos vamos El hermoso mar Mexican food No, ya lo había grabado antes No, ya lo había grabado el nombre Quizás traen comida mexicana De aquí De aquí Un café Calentito Tal vez hay chocolate Si, mi amor ¿Qué? ¿Un caramel masqué? Sí ¿Un caramel masqué? ¿Un caramel masqué? ¿Te gusta el caramel masqué? ¿Miriam? 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 Sí Ya nos vamos Este Ya comimos Ya nos vamos Ya son las 5 y media Ya comimos Ya lo vamos Ya comimos Ya lo vamos Indio comido Indio corrido Y vamos a hacer Dos horas Dos horas Hasta la casa Que son 8 minutos Si pasamos Y pasamos A echar gas Ahí vamos A gastar Un carro Para el caballo Sí Este carro Para el caballo Sin amansar Tengo caballo Chuco En Honduras Caballo Chuco Porque no está Amansado Que si brinca No se deja Que nadie Monte Aquí Voy a tirar la dirección Ya nos vamos Para la casa Ya Este Nos fuimos A los juegos Estuvimos jugando En el agua En la arena Con Yadiel Pues no nos metimos A bañar Pero estuvimos ahí Jugando con él Pues eso Nosotros vinimos Porque él quería Venir a la playa Pensamos que el clima Iba a estar mejor Pero Este Bueno no está tan frío Verdad Porque mucha gente Bañándose ahí Todo Open Tracy Si estaba acá Si es que Nosotros vivimos Está bien caliente Ahorita Por eso pensamos Que iba a estar caliente Acá también Pero La gente siempre se mete En que esté frío Las ganas de bañar Nosotros si bañamos Verdad Yadiel Yo no me puse El traje de baño Ni nada Porque no pensé Que me iba a bañar Porque estaba frío Pero ya que estaba ahí Si A todo Enojado El short Todo Lo bueno que el niño Disfrutó Nosotros también La pasamos bien Allí con él Y yo no andaba El teléfono Ajá No estaba en el teléfono Todo el día Y nos subimos A los juegos Verdad Sí Así que Ya nos vamos Y les grabamos Les grabo ya Que está en la casa O no sé Si por camino Les voy a grabar algo Si no me duermo Pero cuando veníamos Me dormí Ya aquí en casa Ya llegamos Yadiel va a comer su Candy Dulce A seguir comiendo Yo ya fui a caminar A Blackie Ahorita voy a Y ahorita voy aquí a A darnos un baño Porque nomás nos quitamos La arena Ya Vamos a bañarnos Ya está muy Diferente Eso Ajá Este Muchas gracias Gracias por ver Gracias por el apoyo Que tengan un hermoso día Y Nos vemos En un próximo video Bye Bye